Salió usted que el 64% de los chilenos asegura que el baile más popular para fiestas patrias es la cumbia y solo un 28% defendió el baile nacional. Incluso algunos fueron más lejos ya que el 44% de los encuestados aseguran no bailar cueca. Datos aportados por una encuesta realizada por el Centro de Estudios Cadén. La situación podría sonar preocupante. Los chilenos prefieren especialmente para fiestas patrias bailar otros ritmos que no sean los propios de nuestra cultura criolla. Salimos a la calle y no sé si respondieron los políticamente correctos o justo nos encontramos con los más patriotas. ¿Cueca o cumbia para el 18? Cueca, totalmente. Cueca. Cueca bailo, sí, pero debo admitir que también bailo cumbia. Cumbia, es que me sale más fácil. Cueca. ¿Cueca? Pese a que no sé bailarla y hago el ridículo en muchas ocasiones, prefiero la cueca. Si usted en casa es de los que tienen la intención de bailar cueca pero no sabe, tenemos una pequeña solución. Salimos a buscar lugares donde enseñen. Primero llegamos donde El Guaso Enrique, ubicada en la calle Maipú 462, Barrio Yungay. ¿Son los mismos de la cueca tradicional? Ya. Puede haber algún cambio en algo pero es como para que tenga más sensualidad. Ya. La cueca tradicional no se mueve en las caderas ni los hombros. Ya. En este estilo sí. Ya. Ahí. La vuelta de, la segunda vuelta es el cambio de lugar y vuelta hacia atrás de la derecha y el escobillado sería ahí. Luego viene otro cambio de lugar con vuelta y el zapateo. ¿Cuántos años que ya lleva enseñando? Enseñando como 12, 14, por ahí. Muy bien. Ocho años aquí y van a ser también ocho años en el 3x721. Soy bailadora en el 3x7. La clase sale 3.000 pesos y si tiene condiciones para el baile con tan solo una puede salir zapateando. Otro de los lugares que encontramos es la tradicional Casa de la Cueca, ubicada en Avenida Mata 483. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pueden manejarlo desde ahí. Ya. ¿Y tan difícil es aprender a bailar cueca? No es tan difícil. Va a depender de quitarse las trancas mentales que tiene uno. Siempre llegamos como el típico chileno. Yo no sé bailar, que soy tieso, que es pura cumbia y cómo voy a bailar eso. Sacándose de esos trancas mentales no es tan complejo aprender a bailar cueca. Este lugar sí que tiene historia. Sus dueños no solo son respetados y conocidos cuequeros, sino que vienen de una familia dedicada al folclor nacional. Han abierto las puertas de su casa para impartir clases de cueca. Lo que nosotros pretendíamos siempre era que nunca se muriera la tradición de nuestra cueca. Y afortunadamente nuestra eterna lucha lo logramos. La cueca nace de hace un montón de años atrás. Yo, hará 80 años, ya he escuchado a cuecas en mi casa. La denominada por algunos como cuecachora, brava o urbana ha irrumpido con fuerza en el último tiempo. Sobre todo entre los más jóvenes que ven un sentimiento particular en esta forma de interpretar la cueca. Y son finalmente los llamados a continuar con las tradiciones culturales para futuras generaciones. Pero así como hay varios compatriotas que prefieren alistarse para zapatear con la frente en alto. Hay otros que también tratan de aprender. Para la inauguración de las fondas ya es una tradición ver a los alcaldes y políticos bailando cueca. Y para su información generalmente toman clases para no pasar bochornos. Aunque, claro, la cueca es un ritmo difícil de dominar. Después de estos intentos por bailar bien la cueca, queremos retomar el gusto del chileno por la cumbia. Sin ir más lejos a nuestra presidenta Michelle Bachelet, hemos visto bailando este pegajoso rito. ¡Bien! 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 La cumbia es uno de los ritmos más bailados por los chilenos y al igual que como lo fue el hache en su momento, son el tipo de canciones que hoy se escuchan en las fondas para el 18 de septiembre. Es difícil la cueca, además. No es una danza fácil. Lo más fácil es la cumbia para el chileno. Y eso es todo. Pero la cueca usted tiene que saber, tiene que tener gracia, picardía, sentimiento, cariño. Al parecer el ritmo no es lo propio de la cultura chilena. No corre por nuestras venas y mucho menos pasa por nuestros pies. Pero en empeño no nos quedamos. Lo importante es que nos atrevamos y mantengamos presente quienes somos todo el año. Y no acordarnos que somos chilenos solo para fiestas patrias.